Estimados estudiantes, soy Elsa Marina Cisneros, coordinadora de la carrera técnico universitario en microfinanzas y les explicaré el estado de resultado. Todo estado financiero comienza con un encabezado, el cual contiene el nombre de la empresa, que en este caso es Empresa El Cisne Sociedad Anónima, nombre del estado de situación financiera, que en este caso es un estado de resultado, y posteriormente la fecha 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. El estado de resultado comienza con la cuenta ventas, cuyo valor es 2 millones de lempiras. Este valor se coloca al extremo de su hoja. A esta cuenta le rebaja las cuentas devoluciones sobre ventas con el valor de 10 mil lempiras, descuentos sobre ventas con el valor de 15 mil lempiras y rebajas sobre ventas con el valor de 7 mil 500 lempiras. La suma de estas tres cuentas se coloca exactamente bajo el valor del valor de la cuenta ventas, dándole como resultado ventas netas con el valor de 1 millón 967 mil 500 lempiras. Luego de determinar las ventas netas, usted debe de encontrar el costo de lo vendido, el cual lo determinará de la siguiente manera. Coloca la cuenta inventario inicial en la columna anterior de las ventas netas. Esta cuenta tiene el valor de 375 mil lempiras. Asimismo, determina las compras. Esta cuenta tiene el valor de 400 mil lempiras. Le suma la cuenta gasto sobre compras que tiene el valor de 5 mil lempiras, dándole como resultado las compras brutas por el valor de 405 mil lempiras. A esta cuenta le resta la rebaja sobre compras por el valor de 2 mil 500 lempiras, las devoluciones sobre compras por el valor de 500 lempiras y descuentos sobre compras por el valor de 2 mil 750 lempiras. Se suman estas tres cuentas y se le restan a las compras brutas, determinando de esta manera las compras netas por el valor de 399 mil 250 lempiras. Al inventario inicial se le suma las compras netas, nos da como resultado la mercadería disponible para la venta por el valor de 774 mil 250 lempiras. A la cuenta mercadería disponible se le resta el inventario final de 322 mil 500 lempiras. El inventario final es la mercadería que nos sobró al 31 de diciembre del año 2018, determinando de esta manera el costo de lo vendido por el valor de 451 mil 750 lempiras. Este valor se le resta a las ventas netas, dando como resultado utilidad bruta en ventas de 1 millón 515 mil 750 lempiras. A la utilidad bruta en ventas se le restan los gastos operativos, los cuales se clasifican en gastos de venta y gastos de administración. Los gastos de venta tienen el valor de 250 mil 750 lempiras y los gastos de administración 400 mil 250 lempiras, resultando un valor total de gastos operativos de 651 mil lempiras. Este valor se le resta a la cuenta utilidad bruta en ventas, determinando la utilidad de operación por el valor de 864 mil 750 lempiras. Posteriormente a la utilidad operativa se le suma o resta los ingresos o egresos financieros. En este caso tenemos productos financieros por el valor de 25 mil lempiras, restándosele los gastos financieros de 11 mil 11 mil lempiras, resultando una utilidad financiera de 14 mil lempiras. Asimismo tenemos otros productos de 15 mil lempiras y otro gasto de 22 mil 500 lempiras, resultando en este caso una pérdida de 7 mil 500 lempiras, la que se le resta a la utilidad financiera. Igualmente tenemos una utilidad de 6 mil 500 lempiras, este valor se le suma a la utilidad operativa, determinando de esta manera una utilidad antes del impuesto sobre la renta de 871 mil 250 lempiras. Se calcula el impuesto sobre la renta aplicando el artículo número 22 de la ley del impuesto sobre la renta, determinando un valor de 217 mil 812 lempiras. Este valor se le resta a la utilidad antes de impuesto sobre la renta, dando como resultado la utilidad del periodo. Esperando que el presente video le ayude a comprender y a realizar un estado de resultado correctamente y que le sea útil en su ámbito laboral. Gracias. Gracias.